Una reunión positiva sostuvo nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía con el ministro del interior Mauro Medina Guimaraes, donde se acordó adoptar acciones inmediatas para reforzar la seguridad ciudadana en las provincias de la región Lima. Para ello, se garantizó el envío de un mayor número de personal policial, así como la asignación de un grupo especial de efectivos en la lucha contra el crimen organizado y planificar la puesta en marcha de megaoperativos en fin de reducir la inseguridad. Ha quedado enviar más refuerzos también el general, que tomó la palabra, dijo sí, vamos a apoyar a Guaral con más refuerzos, vamos a apoyar a Guaral con 60 y tantos refuerzos adicionales y van a mandar un equipo también de inteligencia que ya está trabajando. Entonces, realmente en la región Lima, en este momento se ha bajado la incidencia en Cañete, ha bajado en Guaral y ha bajado en Barranca. En Guabra subió un poco y con esta cantidad de personas que ya van en forma permanente, los descendidos son permanentes, en Guaral parece que van a llevar 20 permanentes y con eso yo creo que ya vamos a tener, y con las camionetas que hemos visto. En la mesa de diálogo, el titular del interior reconoció y felicitó a la primera autoridad regional por la decisión de invertir en materia de seguridad, implementando de camionetas, motos lineales y equipos de comunicación que fortalecerá la eficacia del plan cuadrante que pone en operatividad la Policía Nacional. El mandatario regional estuvo acompañado en esta reunión de los alcaldes provinciales de Guaral y Barranca, así como de los distritos de Pativilca y Paramonga. Hemos entregado camionetas precisamente para el patrullaje y dentro del plan cuadrante el patrullaje es fundamental, pero también es importante la comunicación, que también hemos entregado radios, una serie de equipamientos para que la comunicación sea más fluida, incluso el ministro se quedó sorprendido cuando le dijimos que ya tenemos contacto directo con el 105 y con la Policía Nacional desde la zona andina. Entonces dijo, la verdad es que que viene siendo con el gobierno regional, que a nivel nacional es la única que está trabajando con la sierra, solamente la mayoría trabajan en la costa, entonces eso le pareció importante. En otro momento se abordó el funcionamiento de la estrategia multisectorial Barrio Seguro en el ámbito regional y anunciaron próximos lanzamientos del programa en Paramonga, Pativilca, en la provincia de Barranca y en Guaral.